Nos conocimos en un café, estaba allí tu novia Isabel y entre vino y canciones se nos hizo de noche y nos fuimos luego a bailar por Zaragoza capital Los días de vino y rosas, Normandía y agua Te enseñé mis canciones, tú me enseñaste tu banda y en un fin de semana montamos la costa brava y nos íbamos a tocar en uniforme militar Los días de guerra y gloria, Normandía y agua Los días de guerra Luego te montaste en bar a pesar de que estabas mal Con todas tus cicatrices todos fuimos felices Hasta que un día por trasnochar no lograste despertar Maldita sea mi suerte, vino a buscarte el amor Maldita sea mi suerte, vino a buscarte el amor Maldita sea mi suerte, vino a buscarte el amor Quiero tu nombre a un jardín en la avenida de San José Van a besarse ahí los amantes como siempre ha ocurrido antes Y así se acaba esta triste historia Te llevo siempre en mi memoria Ojalá estuvieras ahora Normandía y amor Quisiera gritar ahora Qué grande fue Sergio Almora Quisiera gritar ahora Quisiera gritar ahora